Asimuth, crónicas del camino Hola amigos de Asimuth, estas son las cascadas Juan Curí, es una caída de 110 metros, es el comienzo de las cascadas, las cuales vamos a empezar a descender pero la segunda, la segunda cascada son las que ustedes ven en la parte de abajo, esa caída de allá que tiene 75 metros, todas estas personas que ustedes ven acá están listas para bajar y descender la cascada, esto se llama torrentismo, es un deporte extremo aquí en San Gil, en Santander, en Colombia, estas son las personas mientras las otras descienden, las otras personas aquí se refrescan un poco con el agua y se toman unas fotografías, este es un destino muy recomendable para todos los colombianos y para todos los extranjeros, viene mucho extranjero aquí a San Gil a hacer este deporte extremo, es muy emocionante, son más o menos unas 3 horas que dura todo el proceso hasta llegar al final de la cascada Bueno amigos de Asimuth, ya descendimos esta cascada que es la de 75 metros, es una bajada extrema, una bajada extrema, una bajada extrema, una bajada extrema, una bajada extrema. Es una bajada espectacular, son más o menos unos 5 minutos los que se demora cada persona bajando, pero es una experiencia inolvidable, les recomiendo para todos los que vengan acá, desciendan estas cascadas, hay una siguiente cascada que fue la que vimos antes que es una mucho más aventurera, pero es mucho más arriesgada, es para personas ya con mayor experiencia, es una experiencia fantástica. Asimuth, Crónicas del Camino